Este vehículo lleva el sello de la UPV. Es además el monoplaza con el que el equipo de la Universitat Politècnica de València competirá en la edición de este año de Fórmula Student. Un coche que puede alcanzar una velocidad máxima de 120 km hora. A día de hoy el coche que tengo a mi espalda ya ha corrido más kilómetros que el coche anterior y estamos realmente fascinados con la fiabilidad y el control que tiene el coche en pista. Creemos que va a ser de verdad competitivo en competición. Es la segunda edición de nuestro coche, ya tenemos el coche número 2. El primero lo hicieron en tiempo récord el año pasado. Hay que agradecer la colaboración de empresas externas que nos dieron muchos materiales y que fueron muy útiles para hacerlo en pronto tiempo. Y competimos muy bien el año pasado. Clasificamos en las rondas finales, fuimos a Alemania, Montmeló. Y este año el reto es quedar mejor, intentar quedar entre los cinco primeros. Aunque como yo les digo a ellos, ya han ganado. Estar ahí ya tienen premio. Fórmula Student es más que una competición. Es un proyecto de ingeniería de alto rendimiento organizado por la Institución de Ingenieros Mecánicos. Cuenta con el respaldo de profesionales de máximo nivel de la industria automovilística. Y es un desafío para los estudiantes encargados de concebir, diseñar, construir un monoplaza y conducirlo. La verdad es que hay muy pocos componentes que cojamos comerciales y el diseño es nuestro y muchas veces la fabricación depende de empresas externas que colaboran con nosotros en esa prestación de servicios. Pero el diseño es nuestro, los cálculos son nuestros y después lo testeamos también nosotros. El equipo FSUPV lo integran 32 estudiantes de la Universitat Politècnica de València. La filosofía del proyecto Fórmula Student es que sea multidisciplinar. Entonces el equipo está basado en tener gente de todos los perfiles que tiene una universidad politécnica y también de la parte de administración y dirección de empresas. Entonces tocamos todas las ramas de ingeniería y pretendemos tener un grupo que sea capaz de afrontar un problema desde varios puntos de vista y ser de esa manera mucho más eficientes. En su debut en la edición de 2014 de la Fórmula Student, el vehículo del equipo de la Politécnica de València se convirtió en el coche más ligero de los que compitieron. El año pasado el coche estaba en 238 kilos con todo el paquete aerodinámico y este año hemos conseguido que estén 210, 209 aproximadamente, que es lo que los competidores punteros alemanes o estadounidenses están con este tipo de configuración de coche de monocasco delante y tubular atrás. El FSUPV 02 correrá del 27 de julio al 2 de agosto en Alemania en el circuito de Hockenheim y después en España en Monmeló a partir del 27 de agosto.